Bueno, como notarán, hoy vamos a tener un programa más que increíble, sí, porque vamos a conocer esta raza de peludos impresionante. Miren lo que es este hocico, miren lo que es. Hoy conocemos a los Sharpay en este hermoso domingo que tenemos nuevamente aquí en Asunción, Paraguay. Así que sin más palabras, les damos la bienvenida a otro apasionante programa de este maravilloso mundo mascotero. ¡Bienvenidos a PetTV! ¡Bienvenidos a PetTV! ¡Mascoteros de todo el Paraguay! ¿Cómo están? Nuevamente aquí por UNICANAL hacemos PET ¡Mascoteros en acción! Llevándoles a todos los hogares paraguayos lo mejor de las mascotas, sí, conocerlos, tratar de cuidarlos mucho mejor, aprender a cuidarlos en caso de que todavía tengan esa materia pendiente. Creo que la mayoría todavía está con esa deuda y aquí en el programa vamos a tratar de saldarla. ¿Cómo? Con la gran cantidad y calidad de profesionales que tenemos, profesionales veterinarios, adiestradores, por supuesto propietarios de mascotas que nos van a contar su experiencia criando a sus mascotas, dándoles una mejor calidad de vida y de eso justamente se trata PET TV. Y para eso PET TV llegó a la televisión, llegó a las redes sociales, para que juntos podamos aprender y devolverles ese cariño que nos dan ellos, nuestros peludos, con cuidados, con una mejor calidad de vida por parte nuestra, que somos sus amos, que somos sus humanos. Estamos nuevamente nosotros recorriendo diferentes ciudades, estamos en la ciudad de Luque, estamos en el barrio Loma Merlo, muy lindo barrio por cierto, para poder visitar a la familia Gadea. ¿Qué nos lleva hasta la residencia? ¿Qué nos lleva hasta la residencia de esta familia? Ellos tienen nada más y nada menos que dos hermosos peludos de la raza Shar-Pei, una raza que yo los veo y no es que solamente los quiero abrazar, los quiero comer a besos. O sea, son tan tiernos en apariencia al menos. Ahora vamos a conocer un poquitito más acerca de esta raza, vamos a saber por supuesto su carácter. Hay veces que de repente te encontrás con mascotas que en apariencia son muy chulinas, son muy lindos, pero en realidad tienen un carácter medio que jodido, cuidado. Entonces vamos a conocer la raza Shar-Pei, en la residencia de la familia Gadea, también ahí nos está esperando la doctora Lourdes Ovelar de Veterinaria Tu Clínica. Así que hoy nuevamente arrancamos Pet TV conociendo una nueva raza más, los Shar-Pei. ¡Vamos! ¡Qué lindo está Luque! Esto es lo mamerlo, hace poco estábamos visitando Bellavista y como siempre nosotros visitando casas, visitando familias, visitando las casas de los peludos. Así que si quieren que nos visitemos, con muchísimo gusto nos vamos. Bueno, ya estamos llegando. A ver, esta es la casa. Ah, acá ya conocen. Este es el auto de la doctora. De nuestra cálida Iyuku, doctora Lourdes Ovelar. A ver, siempre clásico timbre. Vamos al timbre, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¡Uh! Y esta estampida, y esta estampida. ¿Cómo están? Hola, Marce. Hola, doctora. ¿Cómo estás? A ver. Bueno, doctora, por favor, presentame a la dueña de casa. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Encantado, encantado. ¿Y la Hanna? Ah, ella es Hanna. Hola, Hanna. ¿Cómo estás? Mira lo que es ese oseco. Es lo que estaba diciendo recién. Son abrazables y son mordibles, ¿verdad? Él es Arthur. ¡Artur! Este sí es todo un gentleman, ¿verdad? Sí, yo creo que, por lo que yo veo acá, doctora, acá parece que Hanna es mucho más mimosa que Arthur, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. A ver, acá está Arthur. El otro es más territorial. Más territorial, ¿verdad? Sí. Pero ella es más abrazable. Exactamente. Pero me mata, te juro, no puedo dejar de mirar ese hocico. Mirá. Ya me dientes, tío. Qué hermosa que es. Me encanta, me encanta. No, que no se ponga saludos acá el amigo Arthur, que Arthur parece que está concentrado. Odia a los gatos. Claro. Habrá visto algún gatito, pues. Habrá visto algún gatito. Me encanta. Qué lindo. Fátima, te felicito, en serio. ¿Tienes solamente estos dos? Solamente. Son nuestras mascotas. Muy bien. Artur y Hanna. Muy bien. Artur está por cumplir dos y Hanna está por cumplir tres años. Ah, un año de diferencia tienen. Un año de diferencia tienen, sí. Artur es más, es menor. Es menor, Artur. Es menor, sí. Exactamente. Bueno, me encanta. Y tienen un patio grande. Sí, sí. A ellos les gusta mucho estar acá adelante. No podemos tener pasto. Claro. Mucho pasto con ellos. O sea, les gusta mucho circular. Están siempre pendientes de todo lo que pasa acá adelante. Es lo que más les gusta porque siempre hay ruidos. Hay una escuela enfrente. Entonces, los niños cuando salen a jugar. Eso les gusta mucho estar acá para ver, controlar todo lo que pasa. También tenemos gatos en el vecindario. Porque me di cuenta, me parece que no les gustan mucho los gatos, ¿verdad? No, no les gusta. Para nada. La mayoría de los perros no les gusta, salvo que ya se hayan criado juntos. ¿Verdad? Qué lindos que son. Me matan, me matan. Bueno. El patio de atrás es donde más juegan. Donde más juegan, que vamos a conocer ahora seguramente. Primero, quiero agradecerte en serio que nos abras la puerta de tu casa para poder saber un poquito cómo es la vida con los Sharpays. Porque de eso se trata no solo tener la palabra de los profesionales, acá como nuestra doctora Yuku, la doctora Lourdes Ovelar, sino también de los propietarios. Así que gracias en serio, querida Fátima. No, no. Ustedes por visitarnos y adelante. Vamos a conocerles. Vamos, vamos. ¿Vamos, vamos? Acá está. Vamos. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos. La casa de él. La casa de él. La disposición. Ellos son, ¿se puede decir que son los reyes de la casa, Fátima? Sí, el príncipe y la princesa. El príncipe y la princesa. Bueno, vamos allá al patio entonces, a ver. Este es el patio. Este, bueno, todo es su casa, ¿verdad? Pero este es el territorio de ellos. Me mata. Qué lindo. ¿Sabes que para Arthur toda la casa es su territorio, vaya? Toda la casa es el territorio de Arthur. Hay que marcar su territorio. Siempre está pendiente de que todo esté con su olor. Claro, claro que sí. Bueno, después de una gran bienvenida aquí de Arthur, de Hanna, ya estamos instalados aquí en este hermoso patio que tiene la residencia de la familia Gadea. Bueno, gracias en serio, Fátima, por recibirnos. Querida doctora Lourdes, que ya forma parte del staff. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias y gracias a estos chicos, a estos bichos que están acá. Así que son, yo les quiero decir que son de raza abrazables, ¿verdad? Porque te juro que te inspira abrazarles, son Sharpay, pero son tan abrazables. No, son tan abrazables, Marce. A ver, explícame eso, doctora. Bueno, estos perros son de carácter fuerte. Mucho más que Hércules. Sí. Son muy desconfiados. Entonces no es para venir y abrazarles directamente. O sea, tenés que pasar por un proceso de reconocimiento. Sí. Y no todos tienen el carácter que tienen Arthur y Hanna. Por lo general son perros, como te dije, muy desconfiados. Sí. Son perros de carácter fuerte. Y no tampoco son para cualquier persona. Hay que saber educar. Todos los perros de raza grande tienen que tener una cierta educación. ¿Verdad, Hanna? A ver, Fátima, y contanos un poco con la familia. ¿Qué tal? ¿Tuvieron alguna especie de incidente alguna vez? Hasta ahora la verdad que nosotros, bueno, nunca tuvimos ningún incidente con ellos. Más que de repente algunos, con la gente que nos visita así de repente, por eso que estaba diciendo la doctora, se vuelven un poco desconfiados. Entonces cuesta al principio que de una se den con los invitados. Pero fuera de eso no tenemos realmente, ellos son sumamente compañeros, dóciles con nosotros, muy mimosos. Con nosotros sí son, o sea, nosotros sí lo podemos abrazar sin problema, les mimamos. Y son cuidadores natos. O sea, son, sí. Fátima, ¿y por qué eligieron esta raza? ¿Fue así una cuestión al azar? ¿Simplemente por el aspecto? ¿Tenían alguna referencia para poder tener perros de esta raza? Conocí una familia que tenía así un perro un poco más alto que estos dos. Y realmente me encantó ese perro. Ese perro es sumamente dócil, bueno. Me gustó mucho. Cuando le vi, me gustó y lo primero que hicimos fue consultarle acá a la doctora y ella nos dijo no. ¿Por qué ese no, doctora? A ver, ¿por qué así primero no? Porque ellos mal crían. Entonces les tuve que educar a los dueños para que le eduquen a los perros. Y después que les mal críen. Pero eso es algo que tenemos que hacer no solo con el Sharpay, sino con todas las razas. Con la mayoría de las razas grandes. Especialmente con las grandes, ¿verdad? Pero ahora sí, ellos son bastante educados y son súper mal criados. Pero súper mal criados. O sea, son hijos más. Claro. Pero una vez que pasan por ese periodo de socialización, de adaptación, por así decir. Ya son buenazos, ¿verdad? Al comienzo, así de por ahí, son un poquito más cautelosos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Bueno, porque yo por ejemplo tuve una súper bienvenida acá. Todo bien, todo tranquilo. Pero les cuento que ya hice una especie de proceso de socialización antes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Fernández, mi hija Montserrat. Y mis hijos caninos. Él es Brian Dionisio Ruperto y ella es Candy Mariline. Ella tiene un año y medio y tiene un año y tres meses. Son mis hijos caninos. Tengo una más que no vino, que se llama Sisi. Somos muy amantes de esta raza. Ellos son muy buenos, son obedientes. Son nuestros compañeros. Hermanos de la nena. Como había dicho antes, ellos le protegen mucho a ella. Primeramente, mucho cuidado. No me da mucho trabajo tampoco. Son muy obedientes. Ella se quiere sentar acá. Ella va a subirse sin problema. Y qué les digo. Al que se anima a tener un coli, tenganlo que van a tener otro cambio en su vida. Van a sentir el antes y después del antes de un coli. Les va a traer mucha alegría, compañerismo, seguridad en la casa, protección para sus hijos sobre todo. Y prueben tener un coli. En la asociación, nosotros no nos dedicamos a la cruza, pero siempre hay cachorros. Entonces, si alguien está interesado, le podemos guiar. Decirle cómo tienen que ser, cómo tienen que cuidarle. Desde el comienzo, les recomendamos las cruzas, cómo deben cruzarse. Los cuidados antes, durante y después. Soy Patricia Fernández. Ella es un Serrat. Brian Dionisio. Candy Mariel. Y somos Mascotera en Acción. Yo, por ejemplo, tuve una super bienvenida acá. Todo bien, todo tranquilo. Pero les cuento que ella hizo una especie de proceso de socialización antes. Y es importante que lo hagan. Y contanos, por favor, Fátima, respecto a los niños. No sé si hay chicos en la familia. No, la verdad que no. Tengo un hijo de 24 años. Que es el tercero que realmente malcria, tal vez un poco más que nosotros inclusive. Pero él es grande. No tenemos, sí tenemos sobrinos, tenemos hijos de amigos. Claro, que suelen venir acá a la casa. Suelen venir a la casa. Sí, realmente no tenemos problemas con ellos. Es más, salen a jugar, corren acá en el patio con los chicos. O sea, cuando, como nosotros ya tenemos, mi hijo es grande, no tenemos juguetes para niños. Cuando vienen a visitarnos, los juguetes son ellos los, ¿verdad? O sea, porque son realmente compañeros de juego de los chicos. A ellos salen, corren, les gusta muchísimo gastar energía. Son demandantes en eso. Quieren salir a pasear, quieren salir a caminar. Les gusta salir a correr. Yo todas las noches tengo que sí o sí hacerles correr acá en el patio antes de dormir. Porque sí son, tienen mucha energía. Claro, y hablando de paseos. ¿Los sacas a pasear diariamente, día de por medio? Nosotros realmente les sacamos una vez por semana. Una vez a la semana. Por una cuestión laboral, por nuestros tiempos. Pero sí, ellos podrían salir todos los días sin problema. El bachón es un poquitito más aragancito, pero ella es... Toda dinamita como está mirando ahora. Claro. Bueno, bueno. A ver, a ver, doctora. ¿Y este tipo, este tipo de razas? ¿Son razas de compañía o van más allá? ¿Pueden tener otra cualidad, otra virtud? Guardia, ¿verdad? Guardia y compañía, sí, exactamente. Son muy buenos guardianes. No le gustan mucho los animales de la raza felina. O sea, los gatos. Ah, no me digas. En serio, ¿qué te...? A ver, Hanna, ¿qué tenés en contra de los amos del universo? ¿Eh? ¿De los michifú? ¿Qué tenés en contra de los michifú? Bueno, o sea, gatos no... No podés tener Sharpey y gatos, por ejemplo. Y la verdad que la experiencia que yo tuve con... No solo con ellos, sino con otros Sharpey, no. No son amigos de los gatos. Yo creo que la raza luego es así. ¿Verdad? Entonces, yo prefiero siempre que... Si van a ver en la casa, gatos y perros crezcan juntos. Claro. No es que haya un gato, después traen el perro, o que está el perro, después traen el gato. Siempre tratan de crecer juntos para que se acostumben. Para que se acostumben. Exactamente. Exactamente. Y respecto al cuidado, yo veo que tienen un pelaje bastante lindo. Se nota que están muy bien cuidados. Ese hocico es único. Parece así, no sé, un pomponcito, no sé, parece un peluchito, hasta un muñequito de goma. A ver, los cuidados, doctora, son cuidados especiales respecto a otras razas o normal? Sí, el Sharpey es una raza, digamos, con la piel bastante delicada por los rollos que tiene. Cuando aparecieron los primeros ejemplares, cuanto más rollos tenía, más le gustaba a la gente, más se quería comprar, pero a la larga se notó que los rollos, cuanto más rollos hay, más problemas existen. Estos tienen suerte porque tienen muy pocos rollos, pero sí igual tienen piel bastante sensible. Ellos se bañan cada 15 días, ya tuvieron sus controles con la oculista veterinaria cuando eran cachorros, porque muchas veces a causa de los rollos de la cara tienen que operarse de los ojos. Entonces, se le hicieron sus controles cuando eran cachorros, por suerte, no necesitaron, como ves, no tienen los ojos cerrados, no tienen exceso de arrugas en la cara. Entonces, este es el tipo de Sharpey ideal para tener. ¿Y cuando se da ese exceso? Generalmente se recurren a la cirugía, porque les tapa los ojitos, claro. O sea, de tanta piel que tiene, la piel cae sobre los ojos y se llegan a cerrar los ojos. Puede ser por un exceso de párpado, puede ser porque las pestañas comienzan a entrar dentro de los ojos. Hay varios tipos de cirugía, pero como te digo, por suerte, ellos no necesitaron ninguna. Yo te digo, así como vos les ves a ellos, son los Sharpeys ideales. Y es un perro que lo vemos frecuentemente, ¿verdad? Hay muchos, sí. Muchos hay, ¿verdad? Hay. Es una raza rara, por así decir, que no se ve. El domingo pasado, por ejemplo, estuvimos con un San Bernardo. Bueno, el Sharpeys sí ya es una raza un poco más frecuente acá, ¿no? Sí, no tanto, pero se ve mucho más que un Dogo, que un San Bernardo, por ejemplo, ¿verdad? Y ni qué decir que un Doberman, que el Doberman prácticamente ya no existe en nuestro país. Y eso que antes era súper popular, el Doberman, ¿verdad? Sí, el perro asesino. Sí, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta, me encanta esta raza. Y decime, por favor, querida Fátima, en base a tu experiencia, ¿cómo podés describir a los Sharpeys? ¿Cómo le podés decir a la gente, tengan un Sharpey porque tienen tal o cual cualidad o virtud? Son sumamente compañeros, son muy guardianes realmente, son sumamente territorialistas, en especial el macho, él es muy territorialista y muy celoso de su territorio, entonces son cuidadores natos y son muy amorosos. Realmente si nosotros no podemos quejarnos de ellos, ella ladra un poquito más, prácticamente el macho casi no ladra, por ejemplo, ladra muy poco, solo en ocasiones, no le tienen miedo a nada. Eso sí, son de armas tomar y de una vez atropellan con todo, o sea, no es un perrito que alguien le asusta y se asusta también, no, estos perros no, no temen a nada, pero son muy dóciles, realmente altamente recomendables. Qué lindo, qué lindo, a mí te juro que me mata el hocico de Hanna. O sea, que es un hocico bastante peculiar para un Sharpey. Verdad, porque es, está medio, es grandote. Y es achatado. Achatado, exactamente, para que puedan ver. Miren lo que es. Tienen dientes culosos, acá ven las marquitas, estas son todas marquitas de Arthur que le des a Hanna cuando juegan. Yo, hablando de los dientes, Fátima, yo no sé, doctora, si puedes hacer, sí, es que te animas, ¿se pueden ver los dientes de...? A ver. O sea, no se ven de los rollos que tiene, mirá. Ay, amiguita. Ahí está. Pero, duele. Sí, 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 sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo, en serio, a nosotros nos apasiona poder conocer todo el mundo mascoteo. Así como nosotros visitamos refugios, así como también promovemos la adopción de mascotas rescatadas, por supuesto que también queremos conocer a razas específicas, conocer sus cualidades, saber por qué los paraguayos prefieren tal o cual raza, y es por eso que estamos visitando los hogares de familias, como la familia Gadea, en este caso, para poder conocer a los Sharpeis. Me olvidé de preguntarte algo, doctora, ¿cuál es el origen de...? Son chinos. ¡Chin! Son chinos. Ah, chinos. Sí. Son chinos y Arthur está disponible para alguna novia, si es que... Ah, no me digas. No me digas, no me digas, no, vamos a hacer, vamos a hacer un videoclip, vamos a hacer un videoclip de Arthur, a ver si es que le conseguimos novia y armamos un pet love, así como lo hicimos el año pasado con Flay, que consiguió novia. Sí. Pero, ¿y ellos no son novios acaso con Hanna? No, Hanna ya está sterilizada. Ah, ah, Hanna está sterilizada. Ya está sterilizada, sí. Pero Arthur está para conseguir las novias más lindas. Buenísimo. Bueno, yo quiero cerrar esto con algo que ya es súper tradicional. Quiero que salgamos de paseo. Vamos. ¿Se puede? Sí, métale, yo le sigo, hoy está la dueña. Bueno, porque nuestra última experiencia de paseo con el dogo de Burdeo, en realidad el dogo nos paseó a nosotros, ¿verdad, doctora? Sí, fuimos paseados nosotros, exactamente. ¡Vamos, vamos, vamos, ya te pido! Bueno, entonces, al menos, yo por primera vez en mi vida voy a pasear algunos Sharpays y me va a encantar. Estoy seguro porque son tan, como decías vos, Fátima, tan dóciles, tan... No creo que me estiren tanto de la correa como lo hizo Hércules, doctora. No sé, yo no me hago responsable. Yo ya te dije, todos los paseos que vos quieras es bajo tu responsabilidad. No, yo les veo así, chicos, inofensivos, ¿verdad, en comparación a otros perros grandes que ya paseamos? Así que vamos a ver la experiencia de pasear, entonces, a los Sharpays. ¡Vamos! Bueno, Fátima, acá veo que ya están listos los chicos, tanto Hannah como Arthur, ya tienen sus respectivas pecheras, ¿verdad? Pecheras. Sí, sí, pecheras. Bueno, ¿estamos listos, Fátima? Estamos. A ver, doctora Lourdes, vos que sos experta en pasear o que te paseen. No te anujes. ¿Estamos listos? A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, yo nuevamente voy a tener el honor. Yo también voy a tener el honor. Qué fuerza tienen, ¿eh? ¡Opa! No, 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 no. Bueno, la cantidad de paseo o sobre todo de intensidad o, digamos, duración del paseo varía de acuerdo al tamaño y nosotros también al nivel de actividad que presente nuestro perro. Si nuestro perro es muy activo, por lo generalmente yo recomiendo dos veces al día, 20 minutos aproximadamente. Vuelvo a decir, también no es tan importante la, digamos, cuán largo es el paseo, sino la calidad del paseo. Y esto digo, ¿por qué? Porque mucha gente me dice, ay, yo me voy a correr con mi perro 5 kilómetros y llegamos y sigue súper activo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el perro, corremos con el perro, el perro no tiene un trabajo cognitivo. O sea, el perro no se queda a oler, no se queda a observar, no se queda a escuchar, que son las cosas que cansan realmente. El proceso cognitivo de ver, de oler ese pipí, por ejemplo, de otro perro, que tiene que ir al sistema nervioso central y decir, ah, mira, es un pastor australiano de tanto macho, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como me gusta decir a mí, los paseos son las redes sociales de los perros. Entonces, básicamente con dos veces ya es más que suficiente y es la calidad, no el tiempo, ¿sí? Perros grandes, obviamente, y dos o tres inclusive. Y si vivimos en departamento o en casa también va a hacer diferencia. Si vivimos en una casa, a lo mejor una o dos veces ya es más que suficiente y si vivimos en departamento, inclusive tres a cuatro veces por día. PetTV también está en las redes sociales. Entonces, buscanos como PetTV Mascoteros en Acción en Instagram, Facebook y YouTube. Vas a encontrar los mejores momentos del programa. Consejos, tips mascoteros, concursos, sorteos y mucho más. Acordate, PetTV Mascoteros en Acción en las redes sociales. ¡Eso! ¡K ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay varios alimentos que ellos pueden consumir, como ciertas frutas, por ejemplo, la banana, la pulpa de la naranja, la sandía, siempre sacando la semilla. Pero las frutas, principalmente, ellos les podemos dar, con excepción de la uva, no es muy conveniente que ellos consuman, ni el aguacate. Entonces, eso podremos usar sobre todo en nuestro clima cálido, que tenemos una fruta fresca, inclusive que ponemos en el congelador, un trocito de fruta, una rebanada, y eso le damos como heladito para que ellos se entretengan. También pueden consumir otros alimentos, como por ejemplo la carne, que en estado natural ellos consumen carne. Entonces, son esos los alimentos que vamos a utilizar, siempre y cuando el veterinario lo autorice también, ya dependiendo de cada mascota, que no sea alérgico a algún producto. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Tamara Banumbeck. Hoy les voy a presentar el caso de Pitufa. Voy a hablar un poco sobre la acupuntura en ella. Ella, en este momento, tiene una artrosis, tiene mucho dolor en las articulaciones. Esto también fue debido a que ella tiene leishmaniasis y se le fue complicando. También tuvo en un momento erlichiosis, ahí se le agravó mucho más. Entonces, ella ya tiene un dolor que viene desde hace un tiempo, un dolor muy crónico. Y nosotros a ella le estamos haciendo ahora fisioterapia y más bien acupuntura con electroacupuntura. Mandamos estímulos a los puntos de aguja de acupuntura. La acupuntura consiste básicamente en la introducción de agujas o digitopresión en ciertos puntos del cuerpo que realizan ciertas funciones. Algunos puntos son puntos diagnósticos y otros puntos son puntos para tratamientos. Hay muchísimas patologías que se puede tratar con la acupuntura, ya sea problemas neurológicos como convulsiones, epilepsia, trastornos del metabolismo, diabetes, obesidad, hipertiroidismo, hipotiroidismo. También alergias para problemas musculares, articulares, en este caso para ella que tiene artrosis y muchísimas patologías más. Se hacen varias sesiones de acuerdo a la necesidad de cada paciente, de cada patología que tenga el paciente. Se hacen las sesiones una o dos veces por semana. Hay veces una vez cada 15 días. Yo ahora estoy hablando de ella, que es un canino, un perro, pero también se pueden nacer en otras especies como gatos, en equinos y todas las especies reales. Funciona súper bien. En ciertas patologías funciona mucho mejor, pero para este caso, para dolores crónicos, para discopatía, problemas en la columna, para todo. Pero más bien en estos casos funciona súper bien la acupuntura. Hola amigos de PetiBee, yo soy Adriana Ayala de Educando. Una vez más estamos aquí con un nuevo tip. ¿Cuál es nuestro siguiente tip? Tenemos el problema de que nuestras mascotas cavan mucho. Bien, tenemos la solución. El secreto es el siguiente. Bueno, voy a agarrar el popó de mi perro, voy a colocar en el hoyo y voy a tapar al ras. Si yo entierro mucho el popó, el perro va a volver a ser hoyo en el mismo lugar. Si no, como les dije, tiene que ser al ras y si es posible, rociar un preparado que en el próximo programa les voy a estar dando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadia Vargas del Centro de Adopciones Huellitas Paraguay. Hoy te quiero presentar a Slade. Él es un perro de dos años de edad. Está sano, castrado con las vacunas al día y está esperando una oportunidad para formar parte de tu familia. Si estás interesado en la adopción, puedes visitarnos al Centro de Adopciones o contactarte con nosotros al 0971-720-773. ¿Querés comunicarte con PetTV Mascoteros en Acción? ¿Te gustaría dar a conocer tu historia como mascotero o quizás reportar tu mascota perdida? Hacelo a través de nuestras redes sociales o a este número, el WhatsApp Mascotero de PetTV. ¡Suscríbete al Centro de Adopciones Huellitas Paraguay! ¿Cómo hacemos Adril? ¿Cómo? Le hacemos sentar porque hay muchos perros que están muy entusiasmados, saben que van a ir de paseo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a acalmar un poco sentado. Eso, muy bien. Listo. Vamos, embarca. Eso, Adril. Un poquito de ayuda. Hay perros que sí ya hacen un salto directo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer posteriormente? Le vamos a sujetar. Vamos a darle el hielo acá. Un pequeño nudo así. Donde que él, o sea, para que él no pueda salir. ¿Qué pasa? A veces el perro quiere irse donde está el conductor, que la mele quiere saltar de la araña, pasa al otro asiento. Y el conductor se distrae, puede chocar, producirá un accidente. Claro. Entonces, yo creo que un embarque y un buen lugar donde él se sienta cómodo ahí, perfecto. ¿Y dónde ponemos la correa? ¿A ti? ¿Por el cinturón de seguridad? Existen los que son para los cinturones de seguridad, que son clipales por el collar correctivo o la pechera. Ah, claro. En realidad, esto es enganchado por el respaldo. Claro, exactamente. Ah, mira qué buen método. Me encanta, qué buen método. Está. Pero también tener los cinturones especiales, ¿verdad? Claro, también existen. O sea, yo por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a hacer un viaje cortito aquí. A unas cuadritas nada más para poder llegar a nuestro lugar de entrenamiento. Y nada, yo creo que va a ser lo suficiente para que él no va a hacer un viaje largo. Claro. En el que él va a tener que acostarse, levantarse, estar un poquito incumbrado. No, él está súper bien ahí. Y es bien largo, no está muy corto. O sea, hay que ver todas esas cosas. ¿Y cuál es la clave para que le podamos subir al auto? Vamos de vuelta. Te muestro. No te olvides. Vamos a preparar previamente nuestro lugar. ¿Dónde le vamos a alzar a nuestra racota? Claro, asiento trasero. Nuestra plantita, asiento trasero. O si tenemos un bariquén, perfecto. Eso también es válido. Nadie dice que solamente así puede ser. Todo método es válido. Vamos. Listo. Vamos. Juntos. Eso. Vamos a impulsarle. Nosotros le vamos a ayudar un chiquitito a él. Esto es, posteriormente esto se vuelve una costumbre. Eso es, es como un ritual canino. Como todo, ¿verdad? Todo. O sea, se va acostumbrando a él. Claro, el animal se va acostumbrando. ¿Y qué es lo bueno de todo? Primer ojo. Una regla muy importante. Sí. No darle mucha comida antes de un viaje que va a ser un poquito prolongado. Claro. Porque existe la posibilidad que él vomite. Entonces, todas esas cosas vamos a cuidar. De llevar nuestra agua, de parar cada 30 minutos si el viaje es muy largo. O cada dos horas. Ir viendo en qué condiciones se encuentra mi animal. Y entonces, después la correa va por el respaldo de la cabeza. Claro, volvemos a poner, mirá. A ver, claro, aguantadme, aguantadme, ahí. Ahí está. A ver, claro. Y metemos aquí. Y ahora enganchamos por nuestra cabecera. Ah, ahí. Aquí. Y posteriormente, ¿qué hacemos? Ajustamos. Ajustamos ahí. Perfecto. Entonces, ahí quedó. Seguro. Súper. Nunca tenemos que dejarle suelto ni libre, ¿verdad? No, no es recomendable porque, como te dije, puede saltar al asiento delantero, arrañar al que está conduciendo y ocasionar algún tipo de accidente. Que podamos lamentar, por supuesto, a veces. Perfecto. Cuando se pierden, la angustia, la desesperación y la tristeza se apoderan de nuestras vidas preguntándonos ¿Dónde está? ¿Alguien de buen corazón lo estará cuidando? ¿Sigue con vida? Envíanos la foto y los datos a nuestro WhatsApp mascotero y así lo difundimos. Queremos ayudarlos a que regresen a casa. 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 tienen lo que se denomina un periodo de socialización y ese periodo es tipo que su cerebro en ese momento una esponja que absorbe y que dice a mira este animalito de otra especie va a ser algo bueno para mí y generalmente va de las tres semanas de vida hasta los tres meses entonces si una vez ya pasó ese tiempo y nuestro perro tiene dos años o tres años y nosotros queremos traer un gato a casa o viceversa va a ser bastante complicado en ese caso generalmente lo que hacemos es una introducción paulatina que primero se vuelan empiecen sin verse que empiecen a reconocer el olor del otro y ver un poco las reacciones que están teniendo después de que una vez que ya reconozcan el olor ahí tipo le dejamos que se vean a través de un vidrio o una reja o algo así entonces de esta manera se van acostumbrando también en la presencia que obviamente que si nuestro perro ya le quiere liquidar básicamente al pobre gatito no hay no somos magos o sea no hay nadie que haga magia en estos casos y lastimosamente entonces nuestro perro no quiere un gato como amigo o nuestro gato tampoco puede puede no querer un amigo como perro pero como le digo siempre es a hacerlo de a pasitos y con mucha paciencia y de a poco a lo que se nos va así así como hemos iniciado con estos sharp es con estos muñecos de goma en apariencia dios mío doctora te juro que me mata el hocico me enamoré de jana y por supuesto todo el respeto acá a artur bueno gracias nuevamente por la sintonía acuérdense que si no vieron este programa muy pronto lo vamos a subir a nuestra cuenta de youtube pet tv mascoteros en acción por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en instagram en facebook si para que puedan tener todos los mejores fragmentos los mejores clips del programa en nuestras redes sociales y por supuesto siempre tenemos consejos tenemos sorteos tenemos muchísimas cosas para ustedes no sólo los domingos a las 14 horas aquí por un canal y también por youtube sino todos los días en nuestras redes sociales gracias doctora lourdes como siempre así que próximamente nos vamos nuevamente a veterinaria tu clínica para poder seguir conociendo a nuestras mascotas y darles una mejor calidad de vida nos vamos gracias por la sintonía y no se olviden que a ver doctora si es que sos fanática de peti que sabes la frase del cierre de peti recordadme las mascotas las mascotas en el corazón las mascotas dejan huellas está bien en el corazón y en el alma en el corazón es más importante chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!